Bueno, he decidido grabar unos videos sobre cómo estoy hoy, cómo interpreto hoy la trompeta y qué es lo que he mejorado y que antes en algún tiempo yo no veía en mí, pues yo me sentía estancado pero creo que estar grabándome constantemente me va a recordar a que sí estoy mejorando y que sí hay maneras de estar haciendo cosas más complicadas siempre sin sentirme incómodo más bien le estoy logrando hacer cosas más chidas cómodamente y no me canso tanto entonces, bueno, el verdadero sentido de estos videos es que yo pueda ver mi avance no es para que otra gente lo vea ni mucho menos se entretengan viéndolos es solo como un documental y pues me gustaría que eso a lo mejor sirva para inspirar a otros en decir que sí se puede estudiando constantemente y bueno, los videos no trataré de ocultar mis errores, no se trata de eso sino de que vean todo lo que va detrás de ya estar tocando música sino que son horas y momentos de práctica donde hay que equivocarse mucho y corregir y equivocarse y corregir y solamente de esa manera es como se va mejorando si tienes miedo a equivocarte y a que los demás vean que te equivocas pues yo creo que vas a estar siempre frustrado y siempre con miedo y con los nervios aquí en la garganta cuando estás tocando pero de lo contrario si aceptas el error y lo ves como una especie de aprendizaje pues todo resulta como más fructífero y hay más aprendizaje entonces lo que quiero que vean es que no soy nada comparado con los grandes músicos que ya están grabando discos o que están en los festivales o que vean que realmente estar ahí tocando frente al público es tener un gran talento e incluso mucha paciencia y horas de dedicación en el instrumento pues bueno, les dejo como soy yo hoy, tocando y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!